Hola amigos del canal Histórico, mucho gusto en saludarlos. Soy María Isabel y tenemos una gran sorpresa para ustedes. Ustedes lo pidieron. Y también recuerdo cómo estaban entusiasmados en el público. Me gustaría hacerles una pregunta antes de presentar el video. ¿Les gustaría que volviera Ciencio al Festival de Viña del Mar? ¿Les gustó su presentación? Bueno, entonces vamos a reconocerlo. Vamos a dejar en este video a Ciencio y su presentación en la Quinta Vergara con la canción Quisiera. Vamos a cantar. Y yo, y yo quisiera que canten la siguiente canción con nosotros. Dice Yo enfrento mi verdad Eres dueño de tu cuerpo Y yo sigo siendo el mismo que me busca de tu amor Antes no podía ver Y aquí me quiten las ventas Veo que no eres pobre Y si te vas, ¿quién me dará Todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá al corazón Que jamás, nunca te perdré? Venga, venga de cada rima姑ia Y poder amarte a mi manera Despéname en la noche entera Quirar tus sueños y así quisiera Hicierte cada segundo Y es un guión borrar puntos Para añadirme, nene, así por siempre Eres el mundo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Que te dará todo lo que siempre soñé Que te dirá al corazón Que jamás nunca Y quisiera Que no tenga primavera Poder amarte a mi manera Cuidarme en la noche entera Cuidar tus sueños Y así quisiera Consíguerte cada segundo Eso que yo borra el punto Para añadirme, nene, así por siempre Eres el mundo Con mucho de buena razón Para que no te vayas Si me dejas voy a enclarar el corazón Que sea mío cada uno de tu beso Y en la noche entreguarte al universo Todos los días a 14 de febrero Y a la mañana recordarte que te quiero Y si te vas ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién le dirá al corazón Que jamás nunca te diré? ¿Qué será? ¿Qué será? Una primavera Poder amarte a mi manera Desvéname la noche entera Cuidando tus sueños y así quisiera Obsequio en ti cada segundo Y es un guión por al punto Para añadirme, nene, así por siempre Ser juntos Piña, la verdad que estamos súper agradecidos Gracias por todo ese cariño Gracias por todo ese amor Pero antes de despedirnos Quería presentarles a estos maravillosos músicos Que para nosotros es un monote que sea en nuestra banda Y comienzo yo En la batería Jun Blast, un aplauso Bueno, a mi lado derecho La guitarrista Brian Urabuya Oye, y directamente de Puerto Rico En el bajo Y vamos, un aplauso Mi gente Nuestro director musical Que hizo toda esta música posible Todo esto es para ustedes My homeboy Danny Y obviamente No podemos ir sin antes despedirnos de ustedes Viña La Quinta Vergara Muchas gracias por todo ese soplito Gracias por todo ese cariño que siempre nos brindan Chile ha estado ahí desde el principio Y de verdad de corazón Muchas gracias mi gente Tampoco nos podemos ir sin antes Agradecer a toda esa gente que ustedes no ven Están detrás montando luces Montando el escenario Haciendo todo lo posible para que nosotros estemos de aquí esta noche Muchas gracias Viña Muchas gracias a la próxima Hasta la próxima Gracias Si te gustó esta canción de CNCO Quisiera Danos like Comenta y comparte este video Para que todos tengan la misma posibilidad que tú De ver este video del festival latino más grande del mundo Que no hay staff Que no hay staff Que no hay participación Que no hayPOS Gracias